Sí, hoy es lunes, lunes, ya inicio de semana y cinco días de este, el cuarto mes de este año difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele en temas de salud con este problema sanitario que aún todavía, todavía no acaba y que lamentablemente se pronostica que luego de esta Semana Santa se vuelva a repuntar, que vuelva pues por allí a registrarse de nueva cuenta contagios preocupantes. Esperemos de verdad que no sea el caso, porque hasta el momento, hasta el momento todavía no se da a conocer de cifras que hayan incrementado los contagios y que preocupen. Porque recuerden que en diciembre, en las vacaciones de diciembre, esto se disparó. Esto se disparó al grado de que los hospitales estuvieron saturados, de que hubo lugares donde no había una sola cama, varios municipios, diferentes municipios de nuestro país. Pero bueno, ojalá no sea el caso en esta ocasión y por supuesto que si hizo un esfuerzo y un sacrificio, mi reconocimiento de verdad para todas aquellas personas que luego de nueva cuenta, por el segundo año consecutivo en sí, volvió a quedarse en casa en periodo vacacional. Vean, en estas fechas precisamente, en marzo del año pasado, que fue cuando inició este tema, y la Semana Santa fue semana pues de confinamiento, de encierro la del año pasado. Para este año, muchas familias todavía se cuidaron, muchas familias todavía pues estuvieron por allí resguardadas. Pero bueno, esperemos de verdad que luego de que las autoridades del propio sector salud nos den a conocer cuáles son los resultados para informarle a usted, para hacerle de conocimiento saber qué pasa. Si el semáforo continúa pues en naranja, continúa todavía, valga, que no haya alerta, pues usted lo sabrá. A usted se lo informaremos en su momento y por supuesto para que así mismo tome las medidas necesarias en todos los sentidos. Pero bueno, este domingo han arrancado las campañas, este domingo ha arrancado la campaña para gobernador en los diferentes estados, 15 estados de la república, donde precisamente se elegirá a esta autoridad gobernadores, 15 gobernadores de la república que pues, sí, se irán. Y por supuesto, 15 estados en los que se elegirán al nuevo gobernador. Las cosas no están tan fáciles. Hay preocupación en diferentes estados o en los diferentes estados de la república por los diferentes partidos de oposición. Usted recordará que en algunos, algunos partidos hicieron alianza para tratar de, pues, seguir, seguir por allí con el control del poder y partidos incluso, que luego, como luego se dice popularmente, pues son agua y aceite. Y que primera vez, por primera vez en la historia, hacen alianzas, como es el PAN, PRI y PRD. Estos tres partidos políticos, pues, uno de derecha, otro de izquierda y el que comúnmente usted ya conoce, en el que hay, pues, de todo el PRI. Así es, derecha, izquierda o, pues sí, capitalistas, inversionistas, empresarios y gente, valga, de escasos recursos económicos. Y en el Partido de Acción Nacional, pues, que es un partido que representa a los grandes capitalistas, a los grandes capitales luego por allí. Pero bueno, y el PRD, el PRD que nació como un partido de izquierda, pero que ahora también, pues, ya luego, pues, no se sabe. El tema es de que han arrancado las campañas en el país, en nuestro país, para elegir en 15 estados de la república a gobernadores. En muchos de los estados de la república, por supuesto, a diputados locales y en todo el país, diputados federales. Diputados federales. En algunos casos, bueno, la gran diferencia. En algunos casos, pues, bueno, ahí no hay piso parejo. En algunos casos, incluso el Instituto Nacional Electoral retiró por allí el registro a algunos candidatos, como fue el caso, en este caso particular, el candidato a gobernador por Michoacán, por Morena, el profesor Raúl Morón Orozco, entre otras candidaturas, entre otros personajes que también le retiran su candidatura, en los diferentes puntos de nuestro país. Así como usted lo escucha, ahorita todavía, en estos momentos, el profesor Raúl Morón Orozco, pues, está peleando, está luchándole por allí en los tribunales, en los tribunales electorales, y esto ha puesto a, por allí, a mover a todo el equipo jurídico de Morón, porque incluso este, pues, el sábado, por la noche, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán da a conocer que ratifica la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirarle el registro a el profesor Raúl Morón Orozco, lo que de inmediato, pues, puso por allí a preocupar y a moverse al equipo jurídico y de representación, en sí, del profesor Raúl Morón Orozco. El pleito, la decisión definitiva está o estará en los tribunales electorales. Todavía, todavía no se sabe, todavía está por allí pendiente. Por lo menos el Instituto Electoral del Estado de Michoacán dio cinco días de plazo para que, pues, allí se pusiera al corriente para que el equipo, o en este caso el profesor Raúl Morón Orozco, cumpliera con lo que, pues, exige la ley de acuerdo a esta decisión que el Instituto Nacional Electoral ha tomado. Y, bueno, hay candidatos, por lo mientras, cinco candidatos que han arrancado ya a campañas. Uno de ellos es, precisamente, don Hipólito Mora, quien arrancó allá en su lugar de origen, en su lugar natal, en La Ruana, en Buenavista, Michoacán, en la comunidad de La Ruana. Por allí arrancan, pues, los diferentes otros candidatos en busca de la gubernatura. Cinco candidatos, cinco candidatos en este caso que van en busca de la gubernatura por el Estado de Michoacán. Pero el candidato del PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera Tello, escuche usted. Luego de comenzar, arrancó en los primeros minutos, en los primeros minutos del día, pues, ya domingo, de este día, pues, ya autorizado en sí para iniciar por el propio Instituto Nacional Electoral el proceso electoral. En el transcurso del día, porque se anduvo moviendo por varios municipios, UAPAM, PARACHE y municipios de la meseta por Epecha, y después llegó a Morelia. En Morelia utilizó, escuche usted, Utilizó instalaciones deportivas del gobierno del Estado para hacer proselitismo. Instalaciones deportivas, la ley no lo permite, que no, no se permite el que lugares o instalaciones oficiales sean utilizados para hacer proselitismo político. Así, así hizo, pues, un evento político Carlos Herrera Tello. Y así veremos, así veremos luego, pues, que algunos actores políticos hagan campaña y, desde luego, violen la propia ley. Pero ya lo señalaremos, ya se lo estaremos informando en todos los sentidos. Por lo mientras, pues, bueno, usted, querido Vitorio, debe ir conociendo a todos los candidatos. Conózcalos bien. Conózcalos bien. Escuche sus propuestas. Conozca las plataformas, sus plataformas. Conozca en todos los sentidos aquellos actores políticos. Pero conózcalos, no nada más como se ven ahorita en tiempos electorales. Conozca un poco de sus antecedentes. Conozca un poco de su pasado. Conozca en la realidad a estos hombres, a estos hombres y mujeres que participan en busca de un puesto de elección popular para representarnos, ya sea en el Congreso local o en el Congreso de la Unión o asimismo como presidentes municipales o gobernadores. En este caso, en estos 15 estados de la República donde, por supuesto, se elegirán gobernadores. Y bueno, pues vamos a hacer, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el...